Bienvenidos a una nueva edición del informativo económico de Deutsche Welle. Empezamos en Estados Unidos, donde el candidato republicano a la presidencia Donald Trump busca fondos para su campaña electoral y con ese fin viaja al cierre de la convención más grande de Bitcoin que se realiza en Nashville, Estados Unidos. Trump ya acumula 4 millones de dólares en tokens digitales y otras criptomonedas, según datos facilitados por su equipo de campaña. Durante su presidencia, el líder republicano llegó a tildar a las criptomonedas como una estafa, pero ahora ha hecho un giro de 180 grados, convirtiéndose en el candidato de las criptomonedas, según muchos de los que participan en la conferencia Bitcoin 2024, donde se espera que Donald Trump dé el discurso de cierre este sábado. De este asunto vamos a hablar, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, en un campo pendiente de regulación, los promotores y empresarios de activos digitales han entrado en campaña decidiendo con su dinero. ¿Cuál es la posición de Donald Trump? Pues la posición de Donald Trump la ha resumido todo muy bien. Ha estado en contra hasta que ahora ha estado a favor. Hasta ahora y en este ciclo político ha dicho que no quiere que haya una regulación restrictiva del sector. Y también ha dicho que está por aceptar que no haya una entidad centralizada de custodia, lo que complicaría la labor tributaria de recaudación. Empresarios muy activos en este sector, como los hermanos Winklevoss y los inversores Mark Adruisen y Bernd Horowitz, son algunos de los que están dándole dinero y en Tennessee están organizando eventos dentro de esta convención que tú mencionabas, en los que va a haber una recepción con fotografías con el candidato para las que hay que pagar el máximo que se puede pagar, que son 844.600 dólares. Eso es lo máximo permitido. Entre las demandas del sector para los candidatos está que haya facilidades para minar Bitcoin y, a ser posible, evitar que la Reserva Federal cree una divisa digital. En esta materia, Ana, ¿hay grandes diferencias con lo que propone la vicepresidenta y candidata virtual de los demócratas, Kamala Harris? La campaña de Trump insiste que Kamala Harris y el Partido Demócrata están contra el sector tecnológico y de la innovación, pero la realidad es que se conoce bien poco de lo que la nueva candidata opina de este sector, aunque sí que se saben dos cosas. La primera es que tiene muchos lazos con el sector de Silicon Valley porque ha estado mucho tiempo en California, fue representante, fue senadora de California, fue fiscal general de ese estado y, por otro lado, también se sabe que la nueva candidata da muestras de no estar completamente alineada con todas las posturas que mantiene el presidente Biden y, en este caso particular, además, el Partido Demócrata ni siquiera está unido. El líder del Senado, Chuck Schumer, quiere que salga adelante este mismo año una legislación para regular el bitcóin, que, por ejemplo, una de las cosas que propone es que el regulador sea la Comisión Federal de Materias Primas y no la seque el regulador de los mercados, que es algo más duro. La senadora, también demócrata y muy influyente, Elizabeth Warren, no quiere esta legislación. Dice que el sector le preocupa el lavado de dinero, le preocupa la demanda eléctrica, algo que, por cierto, también preocupa a los republicanos, sobre todo en Texas. El vicegobernador ha descubierto que dentro de cuatro años va a necesitar el doble de la oferta energética y se pregunta si un sector como el cripto, que crea tan poco empleo, merece la pena esta inversión. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Después de mucho tira y afloja, el G20 se comprometió a cooperar para agravar fiscalmente a los multimillonarios, aunque sin llegar a un acuerdo sobre la creación concreta de un impuesto global para las grandes fortunas. Esto es lo que dice la declaración final emitida este viernes por los ministros de Finanzas del G20 reunidos en Río de Janeiro, Brasil, país gobernado por el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, que preside el G20 este año y había colocado la creación de este impuesto global para los ultraricos como una de las prioridades al frente del bloque. Sin embargo, el grupo de las 19 principales economías del mundo, más la Unión Europea y la Unión Africana, no se pusieron de acuerdo sobre este objetivo. Además de Brasil, Francia, Sudáfrica, España y la Unión Africana mostraron apoyo a la idea de este impuesto global a los superricos. El impuesto afectaría, por ejemplo, al jefe de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna está estimada en unos 235.000 millones de dólares. Al fundador de Amazon, Jeff Bezos, con sus 200.000 millones de dólares. O al empresario francés de marcas de lujo, Bernard Arnault, con una fortuna que asciende a los 180.000 millones de dólares. La propuesta consiste en tasar a nivel global el patrimonio de los multimillonarios, que tendrían que pagar al menos un 2% de impuestos sobre sus activos. Según las estimaciones, esto aportaría hasta 250.000 millones de dólares extras al año a las arcas de los estados. Pero la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos se ha mostrado contraria a la propuesta. La política fiscal es muy difícil de coordinar globalmente y no vemos la necesidad ni creemos que sea deseable intentar negociar un acuerdo global sobre este tema. Hay desacuerdo entre los ministros de Finanzas del G20. Alemania también se ha posicionado claramente en contra. Las voces críticas con la iniciativa argumentan que los países con una tasación casi inexistente de la riqueza, como Brasil, deberían responsabilizarse de aumentar su presión fiscal sin esconderse detrás de acuerdos globales. Este próximo domingo, 28 de julio, más de 21 millones de venezolanos están llamados a las urnas para elegir a su próximo presidente. Todas las encuestas apuntan a que el ganador será el candidato de la oposición. De estas elecciones depende también el regreso de Venezuela al Mercosur. El presidente brasileño Lula da Silva, presidente de la mayor economía del bloque, y ha dejado claro a Maduro que va a quedarse definitivamente solo si no se reconocen finalmente los resultados legítimos de esta elección. La situación económica en Venezuela, incluyendo el problema de la inflación y del desabastecimiento, ha mejorado, pero de esto se benefician principalmente las personas con acceso a divisas, como por ejemplo las que reciben las remesas de 8 millones de venezolanos residentes en el extranjero. Pero para el resto, las cosas no han cambiado mucho. Muchos venezolanos están hartos de la crisis económica que azota el país desde hace décadas. Su dinero apenas tiene valor y alcanza para muy poco. También para el profesor José León y su familia, cuya nevera suele estar vacía. Ya ni siquiera uno puede ir para un supermercado, ya ni siquiera uno puede decir que va y hace un mercado. Simplemente uno gasta lo que gana en un pedacito de queso, unos huevos detallados, una mantequilla. Esa es la realidad actualmente. No está de acuerdo con el actual gobierno y piensa que su situación mejoraría de producirse un cambio político. Yo como docente, como venezolano de a pie, esperamos un cambio, un cambio para mejor en el país y que la economía en Venezuela mejore para todos. Que este sea el país que era antes, la Venezuela de las oportunidades. Una crisis que ha ido en aumento a lo largo de los años. Pero aunque la inflación ha bajado, la gente sigue sin tener apenas dinero para comprar. Yo de 12 años hacía acá, la cosa ha aprecado más, ha ido escaseando la cosa. Bueno, anteriormente estaba escasa la cosa, pero no había, no se conseguía, pero ahora es a lo contrario. Se consigue, pero no hay el dinero. Entonces es casi relativamente la misma vaina. Carlos Álamo, un mecánico de 43 años que apoyaba la llamada revolución bolivariana de Hugo Chávez, también está cansado de las excusas del gobierno actual y cree que es hora de cambiar. El oficialismo como tal no está muy, no tiene todos los votos que ellos creen como tal, porque ha estado muy fuerte la situación del país. Te lo digo yo que soy comerciante y la gente viene para acá y echa sus cuentos ellos mismos, porque aquí aparte uno de ser comerciante es un poquito de psicólogo también, entonces lo tienen que escuchar a todos a ellos. Muchos en Venezuela dependen de la red estatal de distribución de alimentos para sobrevivir. Harina, frijoles secos, fideos y otros productos no perecederos. Migdalia Villegas recuerda con nostalgia tiempos mejores, sobre todo cuando el dinero no escaseaba tanto. Veo mucha apatía, veo bastante apatía. Hay mucha gente que de verdad dice que quiere seguir, pero hay gente que de verdad ya siente mucha apatía y dice que están cansados, o que quieren un cambio, pero bueno, vamos a esperar a ver. Muchos desean una mejora, pero es incierto si la oposición tiene realmente chances de ganar las elecciones, sobre todo debido a que la mayoría de rivales de Maduro fueron silenciados de antemano. Y con una ceremonia espectacular comenzaron en París los Juegos Olímpicos de verano. Más de 10.000 atletas están presentes en la capital francesa, además de millones de visitantes. Un acontecimiento deportivo de enorme magnitud también en lo económico. Se espera que los Juegos Olímpicos contribuyan 12.000 millones de euros a la economía francesa y 5.700 millones en ingresos fiscales al Estado. A partir de ahora, todo girará en torno a los Juegos Olímpicos, el mayor acontecimiento deportivo del mundo. Francia, país anfitrión, espera un impulso económico multimillonario. Se ha invertido, renovado y construido por todas partes. Los beneficios económicos para el área metropolitana de París podrían oscilar entre 7 y 11.000 millones de euros en función del éxito del evento. Sin embargo, esta suma se reparte en 17 años, por lo que resulta bastante modesta. Además, los preparativos han costado mucho. El presupuesto ronda los 9.000 millones de euros. La mitad se ha destinado a organizar los Juegos y la otra mitad a infraestructuras. Es un 15% más de lo estimado inicialmente, pero menos de lo gastado en otros Juegos. Pero, ¿merece la pena ser sede olímpica en términos económicos? Una cosa es cierta, millones de personas vienen a París solo por los Juegos, visitantes que gastan más que los turistas convencionales. Para hacer frente a todo esto, se necesita mano de obra. Los organizadores prevén más de 180.000 empleos adicionales, especialmente en hostelería y turismo, y en los propios Juegos. Pero no está claro cuáles serán finalmente los beneficios económicos del megaevento. Puede que tan solo se recupere lo invertido. Y no nos cabe más economía en el tiempo que tenemos. Nos vemos la próxima.